Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Llegamos al momento del Café Caliente, la entrevista central. Y nos plaza recibir al presidente del Consejo de Regidores del Ayuntamiento San Francisco de Macorís, Miguel Ángel Díaz Alejo, conocido como Miguelín. Buenos días, bienvenido a Café Caliente. Buenos días. Buenos días, Francia y Público. Buenos días. Y los amigos que están en sus casas también. ¿Usted cogió dinero, sí o no? Según el audio que se escucha, el supuesto soborno entre Eric Ten y Ivano Cochado. Mira, yo quiero aclarar algo. Ahora aquí yo estoy en mi condición de presidente del Consejo de Regidores. En su momento, lo que toca a Miguel Ángel Díaz Alejo en el orden personal tendrá que ser dilucidado. Ahora, yo no voy a desenfocar el problema que está en el ayuntamiento en un asunto personal. Pero en el audio le menciona. Claro. Hay que darle a Miguelín. Nosotros en el día de ayer visitamos al magistrado procurador fiscal, le entregamos toda la documentación que nosotros entendemos y que tenemos en nuestros archivos como Consejo de Regidores relacionado con ese caso. Con relación al audio, le decíamos al magistrado procurador fiscal que le correspondía a la fiscalía, a través de los organismos competentes y a través de los mecanismos técnicos de que dispone la Procuraduría General de la República, determinar la veracidad o no de ese audio y en su investigación determinar las responsabilidades. Yo tengo 24 años en el ayuntamiento. He manejado prácticamente todas las comisiones que hay en el Consejo de Regidores en ese lapso de tiempo. En el orden de los constructores, que he manejado la Comisión de Obras Públicas, y en el momento de ese caso, nosotros éramos el presidente de la Comisión de Obras Públicas, y yo le pongo al azar a cualquiera que seleccione los 10 principales constructores de San Francisco de Macorís. Constructores, porque tenemos que aclarar dos cosas. Yo llamo a constructores, por ejemplo, don Amado Ten, que tiene no sé cuántos años haciendo urbanizaciones y construyendo, llamo a Joey Asili, que tiene dos proyectos grandes de construcciones, Llamo a Anetalí, llamo a Amado Almanza, ¿cuáles otros? Bueno, está los que construyeron el Doral, el Doral Par, estoy hablando de proyectos importantes en San Francisco de Macorís. En el caso del audio, Iván no es constructor, él estaba mediando. Bueno, pero él es ingeniero, tengo entendido, él construye, no es la primera vez que él tramita proyectos en el ayuntamiento, o sea, que eso tampoco lo estoy descalificando. Yo pienso que él está haciendo un ejercicio en el término de la construcción dentro de su profesión. Lo que pudiera haberse empañado en este momento, de acuerdo a la investigación que se realice, es si lo ha hecho de manera lícita la mayoría de los proyectos que él ha podido conseguir su aprobación en el Consejo de Regidores. En esa parte, a la luz de la ley, y sobre todo las sectoriales que tiene que ver, tanto la municipal, que alude a ustedes, como la de Derecho Administrativo y del Estado. Entonces, ¿qué sucede con las decisiones que ya te ha obtenido Iván Ocoyado, a raíz de descubrirse de este audio? ¿Se mantienen vigentes? ¿Se suspenden? ¿O qué medida va a tomar el Consejo respecto a este tema? Bueno, mira, nosotros hemos estado trabajando, a raíz de la última sesión ordinaria del Consejo de Regidores, que fue cuando se conoció la información, en una comisión que la hemos ampliado, porque era una comisión de los voceros y la comisión jurídica, pero se han integrado todos los regidores, con excepción del colega Richard Tejada, que está fuera del país, en un entrenamiento que estaba por China, pero todos los demás regidores han estado integrados en esa comisión de trabajo, y recuerda que el Consejo de Regidores actúa y sus decisiones tienen que ser tomadas en sesiones, o sea, porque no es una decisión individual de un miembro del consejo. Entonces, la comisión se ha estado trabajando en algo que ya mandó la sesión. ¿Cuál fue lo que mandó la sesión? En que el Consejo estaba en disposición de solicitar una investigación tan amplia como fuera posible, que se involucrara a todos los actores que pudieran estar involucrados en... O sea, que se investigaran a cada uno de ustedes, a los miembros del Consejo, y al alcalde, el propio alcalde. ¿Quién fue lo que se presentó? Tengo aquí el documento que entregamos ayer recibido en la Fiscalía. Allí, allí. Aquí. Este es el documento que nosotros entregamos ayer en la Fiscalía, firmado, te decía, por 12 regidores, porque hay uno que está fuera del país. Entonces, dentro de lo que nosotros estamos planteando en ese documento, que se empiece con nosotros, con los 13. Muy bien. Que se empiece con los 13 regidores, y que se determine la investigación, si uno, dos, o varios, todos, porque lo que yo escuché en el audio es que supuestamente lo que se estaba manejando era para todos. Ingeniero, eso es un solo caso. Ahora, se habla que hay más casos, que hay más audio. ¿Tiene usted algún temor que lo involucren también a usted directamente en uno de esos audios? No, absolutamente ninguno, porque yo no tengo ningún problema en reunirme con nadie que vaya a buscar un servicio al ayuntamiento. Ahora, si él comete el error de grabar una conversación institucional, ese es su problema. Lo que yo digo en privado lo puedo decir en público. En el inco, 24 años suyo. No, déjame un momentito, porque yo pienso que esa parte hay que... Cuando yo hice, en mi introducción, hablé de constructores, porque una cosa son los constructores, y otra es lo que se han enganchado a constructores que manejan capitales y que entienden que con esos capitales ellos pueden hacer lo que ellos quieran y donde ellos quieran. Entonces, cuando no se da lo que ellos quieren, entonces recurren al chantaje. Y pienso que esto está todo en el que he estado. En la sesión ordinaria pasada, llevaron, con cámara y todo, a un constructor, supuestamente a reclamar en la sala, sin previamente haber hecho una cita, sin previamente haber hecho una exigencia, de que él tenía más de un año con un proyecto y que no le salía el proyecto. Nosotros hemos demostrado, inclusive con el caso que está en discusión, que el oficio que hace el planeamiento urbano lo hace en el mes de febrero, al alcalde, porque miren cuál es el procedimiento. ¿Febrero de este año? No, del año pasado. El Consejo de Regidores no recibe de manera directa ningún proyecto de ningún constructor, de nadie. O sea, quien recibe en primera fase el proyecto es el Departamento de Planeamiento Urbano. Correcto. Y luego del Departamento de Planeamiento Urbano lo envía al señor alcalde. El alcalde es quien lo lleva al Consejo de Regidores con una comunicación y con el informe del Departamento Técnico. Entonces, en ese caso, el Departamento Técnico lo envía en febrero del 2017. Y el alcalde lo envía al Consejo el 15 de marzo, un mes después. Entonces, es el Consejo de Regidores culpable de que ese proyecto durara un mes en el despacho del alcalde. Y que resulta que cuando él lo lleva, las sesiones son periódicas del Consejo, son cada 15 días. Cuando él lo sube, ese expediente va a la comisión y tiene 15 días después que para dar el informe. Estamos hablando que se va a mes y medio desde que ese proyecto salió de Planeamiento Urbano. Amén, amén. Correcto. Pero, bueno, lo que pasa es que en el ayuntamiento la gente quiere llevar el proyecto hoy y llevárselo mañana. Pero, sin embargo, vaya al Ministerio del Medio Ambiente a ver si consigue un permiso el mismo día. Pero es el mismo caso, antes de la pregunta de Planeamiento, a ver si consigue el permiso el mismo día. Pero otra pregunta que quiero hacerle es puntualizar ese mismo caso. Entonces, ¿por qué ese constructor o enganchado, no sé, se queja de que tiene un año? Bueno, yo le voy a decir... ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué se retrasa un mes y medio, se entiende, dos, tres? Yo le voy a decir, si recuerdo a qué proyecto él se refiere, porque puedo mencionar y no tengo por qué tener cada proyecto en la mente, pero puedo recordar un proyecto de ellos, que en el documento que nos envían a la sala dice que ese proyecto, porque oye otras cosas, oigo cuestionando personas dentro del mismo ayuntamiento, que por qué nosotros queremos saber quién es el dueño, que por qué nosotros queremos saber quién es el arquitecto, o, bueno, pero es que yo tengo que saber dónde está ubicado el inmueble. Entonces, ¿qué resulta? Que eso lo tienen guardado como si fuera un secreto. Entonces, en ese expediente nos decía a nosotros que ese proyecto estaba en la Guama de San Francisco de Macorís, para poner ese ejemplo. ¿Qué resulta? Nosotros empezamos a buscar en la Guama, vamos a la Guama, ahí no hay proyecto. La Guama pertenece al distrito municipal don Antonio Guzmán Fernández. Digo, bueno, pero a lo mejor es que están construyendo en el distrito. Llamamos al distrito y dicen, no, aquí no hay proyecto. ¿Qué hicimos? Llamamos al arquitecto que está en el plano, que se llama Regni Alonso, lo estoy hablando con nombre y apellido. Cuando dice, no, pero no es en la Guama, digo, bueno, pero aquí dice que es en la Guama. Es aquí detrás de, voy a mencionar un nombre de una empresa, si me lo permite, para poder ubicar a la gente. Está detrás de la empresa Cero Estrella. ¿Detrás? Sí. Cuando nosotros llegamos, nos esperaron ahí en el frente, ese constructor que fue a quejarse a la sala, entramos. Cuando llegamos, encontramos un terreno amplio, cerrado ya con un perímetro, una verja en bloc, una calle en el centro y dividido en solares y aceras y contenidos. Y en el fondo, pegado en la pared, un cuadrito que decía área verde del ayuntamiento. Bueno, pero ¿y cuándo se aprobó esta urbanización? Con tanto tiempo que yo tengo. Bueno, no recordaba, pero buscando encontramos que realmente se había aprobado en la gestión anterior la urbanización. ¿Usted sabe lo que nosotros nos encontramos ahí? Que ya ellos tenían, y fueron ellos mismos que nos lo dijeron, ya ellos tenían el plano de la urbanización sellado y firmado y con los impuestos pagos antes de recibir la aprobación. ¿Qué va a permitir que Tere entre? Para poder aguantar estas informaciones. Sí, sí. Hay que tomar un cafecito caliente, porque hay preguntas calientes, hay preguntas calientes. No, 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 porque hay cosas que no se entienden. Claro que no. Nos ayuda a digerir un poco. Francisco, te toca a ti, Francisco. Gracias, Tere. Yo tengo una pregunta pendiente, porque no me dejó. Bueno, pero por eso me gusta concluir cuando me hacen la pregunta y no mezclarla, porque a veces se quedan partes de las respuestas. Usted decía que tenía 24, tiene 24 años en el ejercicio. Así es, entré en el 94. ¿Y en esos 24 nunca he recibido soborno, intención de gente? Dejame que yo quiera decirle algo a Raquel. Yo siempre he tenido como norte que la honestidad, la responsabilidad, son atributos de un ser humano que no se predican, se practican. Entonces, no soy yo que debo decir que soy honesto o que soy serio. Por eso estoy mencionando nombres y le digo háganlo de manera libre. Constructores, lo que sea que vaya a buscar algún servicio al ayuntamiento, que haya tenido contacto conmigo. Porque oiga cuál es el problema. En la vida, el que no asume responsabilidades no tiene nunca conflicto. Nunca tiene conflicto. Claro. Cuando tú asumes posiciones. Le cae bien a todo el mundo. Claro. Cuando tú asumes posiciones en los temas neurálgicos que se discuten en ese consejo de regidores, usted tiene adversarios. Yo he enfrentado en ese ayuntamiento, y tú lo sabes, con el caso de la paz a Juan Pablo Duarte, yo enfrenté el Poder Ejecutivo. Sí. Y decían que yo estaba en contra del Presidente de la República. Lo recordamos. No. ¿Por qué? Porque se había hecho un acto incorrecto. Y yo no estaba en contra ni de los comerciantes. Y eso se ha vendido. Y le han dicho a los comerciantes que yo soy enemigo de los comerciantes. No. Yo lo que soy enemigo es del procedimiento irregular que se usó para distribuir los locales. Entonces, así mismo pasa con casos. Porque, ¿qué es lo que resulta? La gente entiende que porque es amigo del alcalde, o porque es amigo de un director de un departamento, o porque es amigo de un regidor, o porque tiene a alguien ahí, hay que pasarle los proyectos. Y en este caso, de lo que estamos en cuestión, y eso lo puedo decir público porque ya es público, oye, se trata de un hijo de un regidor. Sí, penoso. Ahí voy. Cuando usted habla de los procedimientos, ya explicó lo del constructor Gibran Albucarma, que se quejó. Y finalmente se aprobó una urbanización. Bueno, había otros casos que él mencionaba, que es precisamente en el día de esa sesión que él fue, que no había pedido permiso. En el informe de la Comisión de Obras Públicas se estaba aprobando un proyecto de él. Y estaba quejando. Sí. Pero una cosa, respecto al caso que nos ocupa y que fue el que detonó, o el que abrió el escenario de la investigación que usted nos presenta, veo en el expediente que no solamente piden a la investigación de los regidores, sino al alcalde también. Claro. Entonces no entendí en esa parte porque me hablaba de que era, en principio, ustedes se ponían a la disposición de él, pero ustedes hacen una alusión directa a ustedes y al alcalde, que son los órganos que componen el ayuntamiento. Así es. Mire por qué. Yo he explicado hace un momentito el procedimiento. Quien lleva los proyectos al consejo es el alcalde. Así es. Entonces, ¿qué resulta? Y yo acabé de decir, no sé si lo dije público, fue antes de empezar la entrevista, que lo que yo digo en privado lo puedo decir en público si no afecta a alguien. Pero en este caso hay un conflicto que yo creo que la población debe estar edificada. Nosotros no conocíamos que existía un audio sobre ese proyecto. Ahora sí sabíamos que en el trayecto de que ese proyecto entró a la sala y estuvo en la comisión hasta que se produjo el informe de rechazo, hubo cabildeo para que se aprobara el proyecto, incluyendo el mismo padre del ingeniero, incluyendo el mismo alcalde. Estaban cabildeando para que se aprobara. Claro, pero cabildeando, cabildeando, y lo estoy diciendo de buena forma. Por ejemplo, si usted busca la foto, yo no era el presidente del consejo. Pero era el presidente de la comisión. El padre del ingeniero se sientaba a mi lado. Entonces, cuando esa mamá me decía, pero el proyecto de mi hijo, yo decía, es que el proyecto de su hijo tiene un informe que dice que no procede. Y al mismo alcalde también le dijimos, porque hay una relación de amistad y no podemos estar envolviendo las cosas. Hay una relación de amistad y una relación política. Y se dijo en ese momento, no puede ser. Es más, si usted busca la grabación, ¿por qué el alcalde lee los oficios cuando él los somete? Y él lee el proyecto y dice, lee el informe del planeamiento y dice, y no cumple con los parqueos. Y se oye... Solo era con los parqueos. Con los parqueos. Y se oye mi voz, que le dice al alcalde, pero si no cumple, ¿por qué usted lo somete al consejo de regidores? Lo debió devolver desde el mismo departamento, pero vamos a seguir. Espérate, que yo no quiero dejar la respuesta inconclusa. Nosotros cuestionamos al director de planeamiento urbano, que por qué entonces se había mandado, si no cumplía y no se devolvió del mismo departamento. Exacto, que era lo lógico. La respuesta fue que el ingeniero le había dicho que se lo subiera así porque él resolvía en la sala de la capitulación. Estoy hablando para que no... Y que el que quiera que me den... Resolvía en la sala. Claro. Eso dejamos. Claro. Entonces, ¿qué resulta? Y voy a mencionar nombre. Cuando yo me entero de los comentarios que hay, y voy a mencionar nombre específico de gente que trabaja en esta empresa. El comunicador Omar Peralta me abordó a mí en el centro comercial La Sirena y me dijo que había rumores de que estaban extorsionando a un constructor para aprobarle un proyecto. Y yo le dije, bueno, pero vamos a hablar de eso porque el presidente de la Comisión de Obras Públicas soy yo. Y nosotros tenemos un conflicto con el alcalde. Y bueno, porque esto tiene un origen, ¿eh? Un conflicto con el alcalde. Porque el alcalde desde su campaña y en el periodo de transición tuvimos una discusión. ¿Por qué? Porque él planteaba en su plan de gobierno que no le iba a cobrar impuestos a los constructores y que los proyectos no iban a subir a la sala capitular. ¿Se iban a aprobar por...? Esa era su visión. Yo quiero entender que era por desconocimiento de la ley. No. Y por la recomendación quizá de sus asesores. Recuerdo que le dije, y los asesores que están ahí, por eso se sacó al final, yo le dije, ninguna de las dos cosas usted la puede hacer. Porque de manera administrativa usted no puede rebajar ni quitar impuestos. Y además, el uso de suelo es un derecho, es una competencia constitucional de los consejos de regidores. No es del alcalde. Entonces, úsame, Julio. Entonces, cuando digo esto es porque entonces yo le digo, en los primeros meses de esta gestión no se subían los proyectos. Se estaban aprobando de manera administrativa. Y hubo de buscar una sentencia del tribunal constitucional de otro ayuntamiento, donde se usa como jurisprudencia de que esa no es una competencia del alcalde. Es una competencia de los consejos de regidores. Entonces, yo le decía al amigo Omar, en ese momento, dime quién te dijo eso, porque entonces yo tengo que saber si es que se están aprobando de manera administrativa o porque nosotros hemos dado un solo informe de la Comisión de Obras Públicas que se ha aprobado en el Consejo en esta gestión, cuando me decía eso. Estamos hablando entre febrero, entre abril y marzo de 2017. Entonces, voy a usar aquí, porque si quiere, también lo puedo decir, pero quiero no tocar a otra persona. Estoy tocando mal, porque fue el que habló conmigo. Me dijo quién se lo había dicho. ¿Qué hicimos nosotros? Que relacionamos a esa persona, que él me dijo que se lo había dicho, con el constructor y con el regidor, padre del constructor. Entonces, cuando nosotros vimos eso, ahí se hizo el informe, rechazando el proyecto. Yo de manera particular dije, ese proyecto no se va a aprobar con ese informe. Ahí viene que nosotros rechazamos el proyecto. En el mes de marzo, del 2017. Este conocimiento popular, que esa posición de director de la Comisión de Obras Públicas es apetecida, es buscada, se pelea por ella, porque de acuerdo al historial, como dice la gente, desde ahí se puede conseguir más recursos, sobornos y cosas por el estilo. ejemplo, hay un campo de gol que se quiere desarrollar en Matalarga y tenemos la información que fue chantajeado con siete solares para que ese proyecto pueda ser aprobado. ¿Esto es cierto? ¿Que esto puede suceder ahí? Esa es una pregunta que tiene dos vertientes. Lo primero es, por lo menos en mi caso, cuando yo he sido presidente del consejo y el colega Francis fue regidor en una de mis gestiones, al inicio de nuestra gestión nosotros le mandamos a los regidores a hacer una ficha con su dato, su formación profesional, su experiencia y en base a eso se conforman las comisiones. Si es una comisión de obra pública y hay un ingeniero civil, lo lógico es que esa comisión la preside un ingeniero civil. Un abogado no hace nada ahí. Un abogado se supone que es lo lógico que presida la comisión jurídica. Un médico es lo lógico que presida la comisión de salud. Ahora, la constitución no dice que los regidores tienen que ser profesional en un área específica. Entonces, si no hay profesionales en una edad de esas, entonces uno lo maneja de acuerdo a la experiencia que pueda tener esa persona. No hay. Ahora, hay algunos casos y usted político, porque a mí me resultó extraño escuchar al colega Heriberto Miranda en plena sesión decir que el alcalde había hecho compromisos con él para apoyarlo en tal o cual posición, cuando eso no es una facultad del alcalde. Las comisiones son del consejo, no de la alcaldía. Y en el otro caso, yo no sé por qué, cómo, una persona, porque, y colega lo sabe, siempre yo oía a algunos regidores que hablan, no, porque las comisiones son importantes, para mí son importantes todas. Nosotros tenemos 20 comisiones en el consejo de regidores, comisiones de salud, comisión de asistencia social, comisión de cultura, comisión de... Y asuntos internacionales, y ustedes nada más son tres, o sea, que están en todas. Hay personas que están en todas. Entonces, eso, eso lo que pasa es que fue el morbo y la cuestión que empieza con esas cosas. Yo digo, el que tenga algo que lo diga o lo someta, o otra cosa. Y qué pasó con el proyecto del campo de gol. Porque qué importante esa pregunta. Siete solares pidiéndole que quede desarrollar ¿Usted sabe por qué es importante? Porque nosotros tenemos un testigo que está sentado aquí. Sí. Porque ese proyecto entró al ayuntamiento cuando el colega precisamente era regidor. Es verdad. Y nosotros fuimos en comisión a ver ese proyecto. No es en Mata Larga, usted entra por Mata Larga. En Zambrana. No, no. Eso está entrando por Mata Larga como el que va para Aslor. A Aslor. Y entonces gira que hay una, creo que el gato o algo así le llaman por ahí que sale a mano derecha y sale a Guiza por ahí. O sea, que pertenece a Guiza. Sí. Lo que pasa es que Pero verdad, ¿y qué ha pasado con ese proyecto? Bueno, si yo quisiera saber. Un proyecto ni usted lo sabe. Chantajearon con Siete Solares y no le han aprobado. ¿Cómo va a ser? Vamos para allá. Para que usted vea a dónde llega la especulación, yo lo invito a usted, a los tres, a cualquier ciudadano que vaya al Consejo de Regidores, que vaya al Departamento de Planeamiento Urbano y ese proyecto tiene su licencia desde esa vez en el ayuntamiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Fue aprobado desde qué año? ¿Recuerdan el año? Bueno, yo no recuerdo el año pero el colega era regidor. Quizá 2012, el colega era regidor. Estoy hablando y estoy hablando público y lo pueden llamar el arquitecto. Pero es cierto que le negociaron Siete Solares. Yo estoy hablando del arquitecto Martínez que es el promotor de ese proyecto. No creo. que también fue el que trabajó en el edificio de la Asociación Duarte de Ahorro Simpréstimo que está frente al parque. Que hizo un acuerdo con el ayuntamiento para el asunto del parque Duarte con el arquitecto Ponce. Yo lo invito o inviten ustedes al programa y que él diga público si alguien lo chantajeó, si alguien le pidió un solar, si él le dio algún solar a alguien. Porque eso es fácil de determinar. Él mismo es el único que puede decir. Eso es fácil de determinar. Ahora, allá están los informes que yo creo que debe estar la firma del colega en ese informe de aprobación. Está mi firma y de otros que hoy no son regidores. Lo que pasa es... Recuerdo siempre que había una baja y un bajo impacto ambiental porque los campos de gol lo que promueven es la vegetación. Pero hay algo que es importante que la gente sepa. ¿Usted sabe qué es lo que el ayuntamiento da? Es permiso de uso de suelo. Permiso de uso de suelo. Ahora, que es lo que resulta que ellos tienen que conseguir en el Ministerio de Medio Ambiente los estudios de impacto ambiental. Tienen que manejar todas sus planimetrías en el Ministerio de Obras Públicas y en este caso entra hasta el Ministerio de Turismo porque ahí lo que se estaba planteando era la construcción de unas villas, campaña, un campo de gol y todo ese tipo de cosas. Lo vi con Beneplácito y pueden preguntar al ingeniero Martínez que decíamos nosotros, bueno, pero un proyecto de esta naturaleza en San Francisco de Macorís, bueno, lo que pudiera venir es atraer fuentes de trabajo, ayudar en una ciudad que se ha ido aislando por las construcciones de vías que se han hecho que sacan del trayecto de los turistas a San Francisco de Macorís y que mal sería que en el ayuntamiento se le ponga traba a un proyecto de esta naturaleza. Esto está aclarado, está aprobado desde esa fecha. Volvamos al tema RAIS para que podamos entender y nuestro amable está el evidente también. El caso del proyecto de este residencial que tenía penjanzas, al principio no tenía los parqueos, que la ley establece dos por cada apartamento y que aquí el ingeniero nos decía o el arquitecto que preside la comisión actualmente allá en el consejo nos decía que por lo menos se le permita uno. O sea, la ley es complacida en ese sentido. Establece dos pero si me haces uno está bien. Esa es una situación que le hemos discutido bastante. Inclusive en el día de ayer estaba el director de Obras Públicas reunido conmigo. El único ayuntamiento en estas zonas más yo creo que hasta el del Distrito Nacional porque en un momento en una conversación con el licenciado Julián Roa que era regidor en el ayuntamiento del distrito y al mismo tiempo era el presidente de la Asociación de Regidores el único ayuntamiento que tenía un manual de procedimiento para el Departamento de Planeamiento Urbano. Además él se lo llevó para referencia del Distrito Nacional. Es este ayuntamiento. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Si tú tienes una normativa esa normativa no puede ser aplicada de manera selectiva. Hoy se la aplico a Raquel pero no se la aplico a Julio. O se la aplico a... La normativa dice que son dos parqueos por apartamento. Es posible que sea lógico que en una ciudad donde el costo del terreno sea muy alto que pudiéramos inclusive hasta por la forma de la construcción que se haga pero entonces si vamos a hacer eso vamos a someter el manual de procedimiento a una revisión y tengamos la opción de que con tales características podemos permitir uno pero yo no puedo evaluar ¿Tienen uno o tienen dos parqueos en este caso el maridencial? Bueno, yo quisiera porque se... Prasi hizo una pregunta interesante. Él dice en su informe que el proyecto lo que cumple es con el 80% de los parqueos. ¿Qué quiere decir? Que le falta un 20%. Nosotros fuimos y el único... Yo no sé si es ese porque el problema es que hay un terreno amplio y hay dos edificios iguales con la misma característica uno que está terminado y otro que está en proceso de construcción. El que está terminado en vez de 12 parqueos que es lo correcto si fuera uno tiene 11. El otro todavía no se ve porque todavía el terreno está ahí y no le han hecho los parqueos. Pero tengo información que detrás de ese hay otro apartamento otro edificio construido en base a ese permiso. Bueno, eso es lo que digo que hay dos que hay uno construido pintado y todo inclusive vi un letrero que nosotros tenemos fotos que están alquilando un apartamento dentro del mismo edificio. Entonces, es posible es posible no estoy diciendo que sea eso que la manzana completa sea de ellos y que ellos estén haciendo bloque y estén recibiendo la aprobación por edificio. Pero que resulta que cuando usted va a la valla que hay colocada en el solar dice residencial de Jesús 7. Completo. Entonces, de Jesús 7 es el que está objeto de esta aprobación. Una cosa, presidente, antes que usted que terminemos, veo que también incluyen al director de planeamiento urbano en la entrega ayer de la investigación. Brevemente lo digo porque no queremos ser excluyentes en el proceso de investigación. Por eso comenzamos con nosotros con los regidores. ¿Qué es lo que resulta? Nosotros no podemos, habría que explicarlo. Yo tengo un audio donde yo digo el día de esa sesión que se conoció el proyecto y que el alcalde pidió que se llevara a turno libre. Yo dije, pero ¿qué razón tiene el alcalde para pedir que ese proyecto vaya a turno libre y no a la comisión normal para que lo evalúe? Si le corrigieron, porque yo escuché una intervención del alcalde. Dice, pero es normal que si un proyecto lleva 15 parqueos y nada más tenía dos y lo devuelve, que le completen los 15 y venga. Bueno, pero es que no lo sabemos si corrigió. Cuando yo voy al informe ahora que se hizo para aprobarlo, lo que dice el director de planeamiento urbano en la comunicación que le envía y está ahí en ese expediente que le envía al alcalde es que ese proyecto había sido sometido en gestión anterior y que los constructores le dijeron a él ahora que ya los apartamentos estaban construidos y vendidos y que ya no había otra alternativa que no fuera a aprobar. ¡Oh, mire! O sea, que la alternativa era aprobarlo, no sancionarlo, no hacer el procedimiento correcto. Pero además, en ese procedimiento y el colega lo sabe, después que usted rechaza, que hay una resolución rechazando, para usted cambiar eso, el procedimiento normal es que se eleva un recurso de reconsideración que en este caso debe ser el afectado que es el propietario. ¿Hubo este recurso? No lo hubo. Quien pide que eso vaya es el alcalde con ese informe que hace el departamento. Y del rechazo a la introducción. Tres meses, tres meses del rechazo a la introducción. Por eso que nosotros estamos diciendo que se investigue a todo el mundo. ¿Qué razón tuvieron? Si hubo dinero, que se determine que hubo dinero, pero ¿quién lo recibió? Claro, ¿quién lo recibió? Porque te voy a dar un dato y yo no quería hablar de eso, pero yo veo que esta situación y no por hacer daño, pero vaya, mande a sus camarógrafos hoy, ahora, a partir de ahora y vaya al departamento de planeamiento urbano y usted lo va a encontrar remozado, reinaugurado y pregunte ¿quién hizo esa inversión? Me imagino que el ayuntamiento. No. ¿Cómo? No. Pero díganoslo usted, no nos pongáis. No se hizo con aporte de los constructores. Oh, por Dios. Un departamento, el departamento. La oficina del departamento de planeamiento urbano. Entonces, si vamos a hablar de trampalén, si vamos a hablar de la partícula. El insulto está relajando, nos está tomando el pelo a nosotros. No, no, pueden comprobarlo. La oficina de planeamiento urbano del ayuntamiento fue remozada por aporte de los constructores. Y eso es correcto. Eso no es correcto. No, porque eso da mucha suficacia. Si no hay dinero en la institución para hacerlo. Nosotros tenemos el salón de actos que tenemos ¿cuántos años por remozarlo? Y ahora lo incluimos en el presupuesto y es posible que nosotros pudiésemos conseguir donaciones con alguien para remozarlo. No, pero eso conlleva a otro tipo de los estudiantes. Este tema pique y se entiende. ¿Cuál es la donación que puede recibir un ayuntamiento? Porque, ¿qué es lo que resulta en esto en la administración pública? Si yo soy presidente del ayuntamiento a mí alguien me hace un obsequio al presidente del ayuntamiento ¿ese obsequio no es a mí como persona? En Estados Unidos usted le regala un cuadro, una obra de arte al presidente de la república y tiene que quedarse en la oficina del presidente de la república porque eso pasa a ser un bien patrimonial de esa institución. Bueno. ¿Me entiende? Entonces, eso es así. Entonces, no queremos ver esas cosas. Miguelín, lamentablemente el tiempo se nos acaba de la entrevista. He necesitado oír de usted ¿cuál será la medida próxima seguirá Eri presidiendo la comisión de obras públicas estando en proceso? Yo le invito a que el próximo miércoles que hay sesión porque esa no es una decisión que debe tomar el presidente o un obsequio en particular. Bueno, lo que pasa es que tengo entendido el presidente que forma. Lo que pasa si la forma pero no la destruye. Ok. Oye, ¿qué es lo que pasa? Alguien quiere que uno haga lo que el otro quiere. Alguien me dice ayer, ¿pero por qué ustedes no lo suspenden? Pero recuerda, usted regidor. Félix Rodríguez hubo que esperar que un tribunal emitiera una sentencia y prometiéndola a un juicio. ¿Qué hay que esperar que dicen las normas? No, no. De la comisión lo puede conocer el consejo porque es un asunto interno. Ahora, como regidor que es un funcionario electo ya eso es otra cosa que hay que determinar en un tribunal. Muchísimas gracias Miguel Ángel Díaz. Bueno, a su hora de siempre. El tiempo nos da para seguir hablando porque el tema pique y se extiende. Cada vez que se toca pues se levanta una, ay Dios, no sé cómo decirle. Una homarita. Sí, que da mucha pena. Pero vamos más clarito. Pero vamos a hacer un programa más amplio. Gracias Miguelín, gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a una pausa, retornamos con más. Gracias.